Salsa de queso fundido en 30 segundos, que belleza! En una sartén a fuego bajo ponemos 3 cucharadas de mantequilla Cuando esté caliente agregamos un cuarto de taza de harina y esto se conoce como roots Agregamos poco a poco leche entera y ya tenemos una salsa bechamel, sazonamos con sal y pimienta Agregamos queso mozzarella en cubos y mezclamos muy bien Nuestra salsa ya está coqueta, perfecta para gratinados Si te gustó esta receta dale me gusta y a cocinar! ¡Gracias!